Llega un nuevo Bricodomo vídeo. A darle caña a Bricodomóticos. Buenas a todos, Bricodomóticos. Bueno, pues aquí estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a presentar el equipo, diría yo, indispensable en toda casa inteligente. En este caso estamos hablando del altavoz Ecodock de tercera generación de Amazon, que es con el que vamos a poder manejar todos nuestros dispositivos con la voz, mediante el comando Alexa, que es su nombre. Y bueno, pues hasta ahora yo no tenía ninguno, lo manejaba todo con el móvil y bueno, vi una oferta el otro día en Amazon y cogí el pequeñito. Ya tengo pendiente también coger de los de Google y a ver si para mi cumple cae la pantallita de Google, el Nest Hub, creo que se llama. Bueno, en este caso es el altavoz de color antracita, pero bueno, tenemos cuatro colores disponibles. Tenemos el gris claro, gris oscuro y malva. ¿Vale? Podéis incluso combinarlo. Es bueno tener un altavoz de estos mínimo en cada estancia, dado que si estás a lo mejor en el dormitorio, el altavoz que tienes en el salón no te va a escuchar, a no ser que... como en los pueblos a gritos pelados. Y a lo mejor tampoco. Entonces sí que es bueno tener un altavoz de estos en cada estancia. No hace falta que sean todos de Alexa. Yo de hecho de Alexa a lo mejor solo tengo este y luego compro todos de Google. Entonces tengo a lo mejor un Google Home en cada estancia de los pequeñitos y en el salón el grande. No lo sé, ya lo veremos como lo voy montando. De momento ha llegado este el primero y va a ser el que me va a ayudar con los vídeos a ponerlo todo en marcha. Así que vamos allá con el unboxing y luego os voy a explicar cómo configurarlo en la aplicación y ya está. Luego todos los comandos y tal, pues todos los de siempre, los usamos con el teléfono móvil y de esta forma si investigáis por la aplicación de Alexa podéis encontrar un montón más. Así que nada, vamos a quitar el... romper el precinto. Lo abrimos por aquí. Lo primero que nos encontramos es el altavoz. Lo dejamos por aquí, a lo último. Seguimos por aquí. Manual de instrucciones, que nadie se lee. Seguimos por aquí. Y aquí tenemos el cargador. Cargador. Sin más, no viene mucho más. Tampoco es que necesitemos nada más para el altavoz. Os lo he comentado antes, este es el de tercera generación que mejora la calidad de sonido y demás con respecto a los anteriores. Y nada, vamos a conectarlo. Lo voy a poner allí al lado de... ¿Dónde está el Broadlink? Lo sacamos aquí del plástico. Y aquí lo tenemos. Veis, tiene aquí los cuatro botones. Subir, bajar, volumen. Silencio. Y este ya no sé para qué es. Tendré que investigarlo. Trae una base antideslizante. Y bueno. Pues aquí lo tenéis. Vamos a conectarlo, ponerlo en marcha. Y os enseño ahora con el teléfono cómo sincronizarlo con nuestra aplicación de Alexa. Bueno, pues lo enchufamos. Vemos que se enciende la lucecita. Y ahora empieza a cargar. Y una vez que carga, empieza a emitir instrucciones. Pero vamos, lo vamos a conectar directamente con la aplicación de Alexa en el teléfono móvil. Hola, el dispositivo está listo para que lo configures. Descarta la app Alexa y sigue las instrucciones. Bueno, pues lo primero que hacemos es incluir nuestro dispositivo Alexa en... Si tenemos en el router puesto un filtro MAC, yo lo tengo por seguridad para que, bueno, vecinos y demás, si averiguan mi clave, no puedan meterse en mi Wi-Fi. Tengo puesto un filtro MAC, que lo estáis viendo aquí, con todos los dispositivos de mi casa. Está el filtro MAC habilitado. En el cual yo tengo aquí un listado de todas las MAC, de todos los dispositivos que se conectan a Wi-Fi en mi casa. Y en este caso lo que acabo de hacer es meter la MAC de mi altavoz Alexa, que lo veis aquí abajo. En la caja os viene en la parte de abajo, ¿vale? La MAC del altavoz que estáis configurando. Entonces lo único que tenéis que hacer es meter la MAC. Cada router tendrá su metodología. Y le dais a aplicar. Ahora se reiniciará el Wi-Fi del router y ya cuando vayamos a configurar el altavoz, él le dejará paso sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer directamente es irnos a la aplicación de Alexa, que yo la tengo aquí. Amazon Alexa, la abrimos y le decimos a añadir dispositivo. Le decimos que es un Amazon Echo. Echo Dot de tercera generación. Le decimos que sí, que está conectado a la luz. Veis que ya nos aparece ahí, ¿vale? Dispositivo es disponible. Le damos. Seleccionamos la red. La red Wi-Fi. ¿Vale? En este caso tiene que ser una red. 2,4G. No puede ser la red 5G. Entonces, vamos a conectarlo, un segundo. Bueno, pues ya lo hemos conectado. Entonces, ahora empezar a conectarse a Wi-Fi y el altavoz nos tira. A ver. Como veis, ya aparece el aviso en el altavoz. Bueno, pues le damos aquí a continuar. Le decimos que esto está en el salón. Continuar. Nos da un error. A ver, un segundo. Vamos a continuar. Vale, pues una vez que ya le hemos indicado la ubicación donde se encuentra, le damos aquí. Le damos aquí, es un breve vídeo que describe algunos conceptos básicos. Podemos ver el vídeo o tal. Te presentamos el nuevo Ecodot. Ahora puedes poner Alexa en cualquier habitación. Entérate de las noticias y de la previsión del tiempo. Controla dispositivos de hogar digital compatibles y llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app Alexa. Todo ello usando solamente la voz. Puedes utilizar los altavoces integrados que ofrecen un sonido nítido y claro. O conectar el Ecodot a tu propio equipo de sonido usando Bluetooth o un cable de audio. Para empezar, di la palabra de activación Alexa. Sabrás que Alexa está lista para responder a tu solicitud cuando el anillo de luz se vuelva azul. Pídele una canción, un artista o un álbum. Alexa, pon música rock. Reproduciendo música rock de forma aleatoria. Con la música multiestancia, puedes escuchar canciones a través de dispositivos Echo situados en habitaciones distintas de manera simultánea. O prueba a pedirle a Alexa que te cuente un chiste. Alexa aprende continuamente gracias a las muchas skills que hay disponibles. Las skills te ayudan a sacarle el máximo partido al dispositivo. Puedes usarlas, por ejemplo, para buscar recetas. Pide a Alexa que busque skills que te puedan gustar. Alexa, sugiéreme una skill. Y si no sabes qué decir, simplemente di. Alexa, ¿qué sabes hacer? Nuevo Echo Dot. Entra en un nuevo mundo diseñado a la medida de tu voz. Este es el vídeo un poco explicativo de lo que nos ofrece Alexa. Os lo dejo por aquí ya y ya lo sabéis. Le damos a continuar. Nos dice que la configuración se ha completado, que ya podemos empezar a usarlo. Soy Alexa, encantada de conocerte. Puedo hacer un montón de cosas divertidas y útiles. He preparado una breve introducción para que la completemos a la vez. ¿Quieres que te muestre algunas sugerencias? Así que, bueno, bricadomóticos, pues esto es... Ya tendríamos la configuración de Alexa finalizada. Ya solo nos quedaría darle las órdenes que queramos. Como por ejemplo... Alexa, dime qué tiempo hace hoy. En Alcalá de Hinares hay un aviso amarillo por tormentas vigente hasta el domingo, 7 de junio a las 23. Ahora mismo hay una temperatura de 23 grados Celsius con cielos principalmente nublados. Hoy se prevé algo de sol y tormentas eléctricas. Alexa, para. O podemos decirle que nos enciende la tele. Alexa, enciende la tele. Alexa, enciende el aire acondicionado. Alexa, apaga todos los dispositivos del salón. ¿Te refieres a salón? Sí. Vale. ¿Veis? Me ha apagado el aire y me ha apagado la televisión. Alexa, enciende Ambilight. Vale. Alexa, pon Ambilight de color rojo. Vale. ¿Veis? Pasa cara de día y mucha luz no se veía la Ambilight. Pero vamos, que podemos darle las órdenes que queramos. Incluso... Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué hacen los cocodrilos cuando están tristes? Lloran con lágrimas de humano. Madre mía, qué sistema malo. Bueno. Vale. Y pues eso. Todo lo que podíamos hacer con el móvil, ahora podemos hacerlo directamente con el altavoz. Simplemente diciendo el comando Alexa. Y luego ya lo que queramos. Así que bueno, pues esto es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es algo bastante útil para cualquiera que tenga una casa domótica. Cuando ya vayamos domotizando más cosas, como las luces de cada habitación, las versionas, etc. Podemos decirle con la voz que suba, que baje, que apague, que encienda todo lo que tengamos domotizado en casa. Incluso si queremos que nos ponga música o una canción específica o música clásica, que no lo voy a poner porque me salta el copyright en YouTube. Se lo pedimos y ella nos lo hace, ¿vale? Con Amazon Music y demás nos pone la música que queramos. Así que nada más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos al canal si no lo estáis. Podéis seguirme en Facebook e Instagram. Tenéis los enlaces en la descripción. Si tenéis alguna duda podéis mandarme un correo electrónico que está también en la descripción. Y os dejaré también el enlace de compra de este altavoz por si alguno está interesado en hacerse con él. Así que nada más. Si queréis también podéis seguirme en mi canal de bonsais, Jardini Bonsai CC. Y pues hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con un nuevo equipo para seguir domotizando cada vez más nuestra casa y que sea más inteligente. Hasta el próximo vídeo, Brico Domóticos.